No sé si será la mejor, la más innovadora o simplemente me gusta, pero esta es la capa de personalización Android que más ganas tenía de ver en este 2024. Y es que en este vídeo te voy a hablar de Nozino X 3.0, una capa de personalización que creo que ha sido capaz de llevar lo mejor de iOS directamente a sus teléfonos móviles. ¿Qué es Nozino X 3? Esto ya hablamos en un vídeo anterior, que si no has visto, pues como siempre te recomiendo y te voy a dejar en la descripción. El caso y lo que importa es que hace cosa de un par de días, la gente de Nozino no solamente ha presentado nuevos auriculares, sino que también han aprovechado para enseñarnos lo que va a ser Nozino X 3.0. Y teniendo en cuenta lo que te acabo de contar, pues ya te podrás hacer a la idea de las ganas que yo tenía de ver lo que habían preparado para este 2024. Así que en este vídeo vamos a repasar no solamente las novedades, sino que también vamos a hablar de las fechas de lanzamiento y cuándo va a estar disponible para la mayor parte de usuarios. Dicho esto, arrancamos ya con lo que va a ser Nozino X 3.0. Y lo primero que te quería comentar es que yo por lo menos tengo la sensación de que esta nueva actualización va a ser un antes y un después para la empresa. Con esto a lo que me refiero es que las versiones anteriores han servido para llegar a su propia identidad. Esto es algo que se ve claramente en ciertas aplicaciones propietarias que puedes encontrar en su capa de personalización. O también algunos elementos de interfaz, como por ejemplo podrían ser los diferentes colores que utilizan, o también ciertos elementos como podría ser la interfaz de Glyph. La cuestión es que con Nozino X 3.0 no solamente nos vamos a encontrar multitud de cambios estéticos, sino que también vamos a tener acceso a lo que es una capa de personalización que se nota muchísimo más refinada. Y esto es algo que vas a poder apreciar en prácticamente cualquier apartado. Por ejemplo, uno de los apartados que más va a cambiar con esta actualización va a ser la pantalla de bloqueo. Y es que ya te lo comentaba anteriormente, por un lado va a tener un diseño totalmente renovado, pero es que también vamos a contar con nuevas opciones que van a afectar al ámbito de la personalización. De hecho, seguramente lo que te voy a enseñar te va a recordar mucho a lo que hemos visto en otros fabricantes. Podría ser el caso de Samsung, de Apple o de muchos otros. Porque si queremos editar la pantalla de bloqueo, será tan sencillo como mantener pulsado para acceder a una nueva pantalla de edición, en la cual pues vamos a poder configurar ciertos aspectos. En la parte superior, vas a poder cambiar entre diferentes diseños que van a afectar al widget del reloj. Y es cierto que alguna de estas opciones pues seguramente te sonará, pero también vamos a contar con ciertos diseños que son completamente nuevos. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso del diseño analógico, o también otro muy curioso que en este caso está inspirado en el metro de Londres. Ahora los cambios de la pantalla de bloqueo no se van a quedar solamente aquí. Y por ejemplo, lo que son los widgets también cuentan con nuevas opciones. Una de las más interesantes y llamativas es ese nuevo panel de widgets ampliado, que básicamente lo que va a hacer es utilizar más espacio de la pantalla de tu teléfono móvil para que puedas colocar cualquier widget que tú quieras. Ahora, si utilizas esta opción, tienes que tener en cuenta que el widget del reloj va a desaparecer. Y en este caso va a utilizar un diseño de una sola línea que va a estar en la parte superior. Otro de los apartados que ha sido completamente renovado es el panel de ajustes rápidos. Y aquí hay que decir que está bastante claro que le han estado dando muchísimas vueltas. Es decir, hemos visto todo tipo de conceptos, de ideas, de diseños previos, y hay que decir que había cosas bastante interesantes. Y finalmente han llegado a una propuesta que si bien es cierto que creo que está bastante bien, me parece que podría tener un puntito más de innovación. Ahora, la parte interesante de esta propuesta es que utiliza el mismo sistema que ya hemos visto en la pantalla de inicio, o en este caso en el box de aplicaciones. Y cuando te digo esto, pues no lo digo únicamente por el apartado estético, sino también por el apartado funcional. Y es que resulta que este panel de ajustes rápidos es totalmente personalizable. No solamente es que tú puedas cambiar cualquiera de los atajos, sino que también los vas a poder redimensionar para mostrar mucha más información de una manera mucho más directa. E incluso vamos a contar con algunas opciones que cuentan con un sistema de carrusel horizontal para mostrarte aún más información sin en este caso tener que abrir ninguna aplicación. Ahora, seguramente más de uno de los que me estáis viendo, me diréis algo así como Oye Antonio, ese panel de ajustes rápidos se parece sospechosamente al que puedes encontrar en iOS 18. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero te diré que si esto te ha llamado la atención, prepárate porque ahora se viene el box de aplicaciones. Y es que, si bien es cierto que por un lado contamos con el diseño clásico, también contamos con un nuevo diseño que es una auténtica locura. Porque resulta que la gente de Nozine se ha dado cuenta de que la mayor parte de usuarios tiene una cantidad ingente de aplicaciones. Y claro, ponerte a buscar una aplicación en el box de aplicaciones, al final resulta algo bastante lento. Precisamente por eso han lanzado un nuevo diseño que podríamos llamar algo así como box de aplicaciones inteligente. Básicamente aquí lo que nos vamos a encontrar es que la inteligencia artificial va a organizar tus aplicaciones en diferentes carpetas acorde a la temática y también a tus hábitos de uso. Algo que seguramente lo estés viendo ahora y te recordará muchísimo a la biblioteca de aplicaciones de iOS, que yo en más de una ocasión te he dicho que me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues precisamente esta función también va a llegar a sus teléfonos móviles. Y continuamos con más cambios que van a llegar con Nozine OS 3.0. Y después de todo lo que te he enseñado, pues como ya te podrás imaginar, también vamos a hablar de los widgets. Por un lado tenemos un diseño completamente nuevo, un widget destinado a la cuenta atrás, que te va a permitir señalar cualquier fecha importante en el calendario. Podría ser el caso de un cumpleaños, un examen, un viaje o cualquiera de estas historias. Ahora la siguiente novedad que te voy a enseñar, creo que es mucho más interesante, creo que es mucho más alocada, pero por otro lado me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Y es la opción de poder compartir un widget con quien tú quieras. Esto es básicamente que el widget que tú tengas en tu escritorio va a ser exactamente el mismo que tenga la persona con la que tú lo has compartido. Y por tanto se va a ver la misma información. Ahora si esto te ha parecido bastante loco, prepárate porque además vas a poder reaccionar a todo lo que veas en ese widget compartido. Y por último y antes de hablar del lanzamiento, hay que hacer referencia a la nueva aplicación propietaria que ha diseñado el equipo de Nothin. En este caso es una galería de fotos. Y es que seguramente muchos de vosotros no lo sepáis, pero resulta que desde el principio querían apostar por las aplicaciones de Google. Ahora el problema de esta historia es que ciertas tareas bastante cotidianas se volvían bastante incómodas. Por ejemplo podría ser el caso de hacer una foto con la cámara de fotos y en este caso entrar directamente a tu galería de fotos. Esta operación que parecía tan sencilla se volvía tremendamente lenta por querer utilizar Google Fotos. Bueno pues precisamente por esto han desarrollado su propia aplicación. Y hay que decir que en líneas generales nos hemos encontrado algo bastante convencional. Lo que sí que me ha llamado mucho la atención es la manera de integrar la inteligencia artificial dentro de esta galería de imágenes. Porque digamos que la van a utilizar para reconocer aquellas imágenes que sean momentos clave. Y con esto llegamos a una de las partes más esperadas del vídeo. Que es cuando va a estar disponible Nozino S3.0. Bueno pues aquí comentarte que tengo buenas noticias. Porque parece ser que la beta abierta está a la vuelta de la esquina. En concreto el despliegue empezará en el mes de octubre. Así que cualquier usuario que quiera participar va a tener acceso a todo lo que te he enseñado. Ahora de cara a lo que es la versión estable habrá que esperar un poco más. En concreto hasta el mes de diciembre. Con todo esto que te he contado creo que tenemos un repaso de lo más completo de lo que va a ser Nozino S3.0. Y es cierto que a lo mejor se inspira en otros sistemas operativos. Pero yo sinceramente creo que eso no es algo malo. De hecho el propio CalPay lo comentó desde el principio. Una de las metas que tenía era la de ser la referencia dentro del ecosistema Android. Algo así como lo más cercano a Apple pero utilizando el sistema operativo de Google. Bueno pues yo sinceramente creo que con esta tercera generación están mucho más cerca que nunca antes. Ahora lo que me gustaría saber es qué opinas tú. Es decir, ¿te gustan los cambios que van a llegar con esta nueva actualización? ¿O por el lado contrario crees que no va a merecer la pena? Ya sabes que sea cual sea tu opinión pues como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. Ahora simplemente comentarte lo de todos los días. Que espero que te haya gustado pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye que sepas que nos vemos en el próximo vídeo como siempre así que ya sabes, no te lo pierdas.